Quiero saber... Pero hay que la peluca se me desacomodó. Cambié la marca de peluca, chicos. ¿Podemos juntarnos con los muchachos? Es un chiste, no es peluca, por favor. Capelu. Sol se enteró al aire que el novio tenía novia. Bueno, resulta... No, porque resulta ser que Sol Pérez estaba de novia con un jugador. Y una colega, Janina La Torre, le dijo al aire que este chico con el que estaba saliendo Sol... Palacio. ...tiene novia. Entonces la novia, Karen Gramajo, la novia de la infancia del barrio, la manicura, salió al aire y dijo que estaba con él de novia y que entonces Sol, bueno, básicamente se sorprendió. Quiero llorar. Se armó un lío bárbaro. Che. Leo, vos qué sabes, este chico es de mentiras, ¿sí? ¿Ese quién? Este chico vive en un palacio. No, en serio, ahora vamos a empezar a cortar. ¿Qué es si se va a enterar al aire? No tiene sentido, les informamos. Si estaba de novio con él, o sea, tendría que haber botoneado la novia del muchacho antes también, ¿no? Qué raro. Bueno, pero por ahí la novia tampoco sabía. Se cruzó y, bueno, Tierra Sol. A veces se superponen los... Ah, eso es otra cosa. Qué sé yo, no sé, es complicado el mundo del amor. Camila Cabello se llevó todos los premios, ahí está la cubano estadounidense que se llevó todos los premios. Esta joven promesa, 21 añitos nada más, la rompió en los MTV Music Awards. Así que ahí está, feliz y contenta. Esta es la canción que la hizo famosa. Por un pelito ganó Cabello. Y eso le tomaron el pelo acá. Claro. ¿Le pueden apagar los micrófonos, por favor, hasta a estos chicos? Gracias a este decorado, decorado. Miré lo que pasó el fin de semana. Miré lo que pasó el fin de semana en el teatro con Martín Bossi, el genial Martín Bossi. Qué grande, es un genio. Susana, a ver, escuchamos un poquito nada más. Bueno, este es uno de los videos, después en otro que él le dedica unas palabras, es que ahí está con Mecha, con el novio de Mecha, el de Dejandro Verón, es un prensa de hace mil años. Ahí está, ahí está, le regaló la rosa, le dijo canciones, se fueron a comer. Yo estoy muy emocionado porque estés acá. ¿De verdad? Yo te quiero mucho. Yo también. El novio de Mecha, es un Juan, no me has mirado, pero no importa. ¿No salió? ¿Qué pasó? Está más linda que nunca. Está más linda que nunca. ¡Ay, el morro de Argentina! ¿Cómo se llama? Ahí está, Dani Mañas también. Bueno, gente del mundo del espectáculo, amigos de Susana, que fueron a ver al genial Martín Bossi. Un aplauso. Un aplauso para este hombre de Romas de Zamora. ¡Opa! Negó romance con el hijo dueño del casino, porque parece ser que hay un dueño de un casino que tiene un hijo que parece ser que salió o le mandó flores o no sé qué a esta chica. ¡Ay, no me sale! Laurita, Laurita. Laurita dijo que no, nada que ver, que ella está solita. ¿Le creen ustedes que está solita? No, le puse unas fichas. ¡Ay, el chiste de Ventura! Por favor, hacele primer plano a Ventura. ¿Cómo dijiste? No lo repito. ¡Ay, no lo repito! Entonces, ¿qué lo bluré? Una vez que tiró un chiste bueno, le puso fichas, dijo. Muy bien, Ventura, ya te banco. Le puso fichas. Una vez que Ventura... No prestás atención. Y justamente porque presté atención, pero el plano no pido más nada. Bluréenlo a Ventura a partir de ahora. Maluma y Madonna, miren cómo se encontraron. Y Lenny Kravitz, él los va a saludar. Y Lenny como que vestiba un poco, no sé. ¡Yo, yo, yo! Prepárense. Que ya vamos a salir a romper. Che, Maluma se hace de todo ya en la cara, en los collares. Te lo confundí con Madona. Es el combo que nos deja, te decís yo. Te son día a Yuskar. Está como loco, está todo el día grabando con... ¡Ay, papá! Lenny ni lo registró, ¿eh? ¡Vamos ayer feliz! Claro, fue a saludar, fue a saludar a Madonna, fue a saludar a Lenny, pero Lenny... Abrió la cara y ya saldió todo. ¡Oh, oh, oh! Es una cosa que... ¡Qué dijiste! ¡Ya está, barra! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dijiste? Digo, va, no sé, yo sé que la... No, nada, nada, nada. La...